Bueno chicos, para este drama de flujo les mostraré cómo hacer una división entera y mostrar su resto por separado. Lo primero que tenemos que hacer es pedir al usuario que ingrese los dos valores que queremos que divida. Lo definimos como n1 y n2. Como esto es un valor que tiene que ingresar al usuario, mostramos con una flecha hacia adentro. Luego vamos a definir cuántas veces entra el número y cuánto sobra. Definiendo como veces es igual a n1 diagonal diagonal n2. La razón por la cual escribimos diagonal dos veces es para tener que ahorrarnos una función que se llama round. Entonces esto aproxima automáticamente al entero. Y también tenemos que definir lo que sobra. Lo vamos a definir como sobra va a ser igual a n1. El resto va entre n1 y n2. El porcentaje significa que se saca el resto. Acá se une. Y luego le mandamos un mensaje al usuario que va a decir lo siguiente. paréntesis, invocamos n2, 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 cabe, invocamos el veces, veces, vuelvo a decir veces en paréntesis, n1, que es el número que ingresamos. Y sobran, invocamos la función sobra. Aquí que está diciendo. Que el número 2 cabe tantas veces en el número 1 y sobran lo que es salirle en esta función. Como este es un mensaje que nosotros mandamos al usuario, indicamos con una flecha hacia afuera. Unimos. Y esto sería todo de este diagrama de flujo. El número 2 cabe tantas veces en el número 1 y sobran lo que sea para el número 2 y sobran lo que sea para la escala. Y esto sería todo de este diagrama de flujo. Y esto sería todo de este diagrama de flujo. Gracias.